Recientemente se ha visto un incremento de jugadores en el Monster Hunter World a comparación del Monster Hunter Rise en PC. En consola sin idea. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Es Monster Hunter Rise malo? Pues tratemos de averiguarlo en este video. Un punto importante que creo que hay que tocar es la dificultad. Todos los monstruos que enfrenté en Rise siento que no fueron un reto tan grande como tratar de cazar Yaggis en el Monster Hunter 4 Ultimate. Sí, ahora lo estoy jugando por primera vez y voy a que está duro. A pesar de que haya una gran variedad de monstruos, aquí siento que algunos los nerfearon muchísimo. Como por ejemplo el Rayan. El Macaco en el World el día de hoy creo que todos le tenemos respeto por lo increíblemente difícil que es dado su comportamiento tan impredecible y sus ataques tan fuertes y rápidos. Cosa que en el Rise sigo sin entender por qué lo nerfearon tanto. Ya que a pesar de ser difícil en el World, se puede hacer con una muy buena build y saber cuándo atacar. Fue un poco decepcionante y así mismo los demás monstruos como el Amatsu que a pesar de tener una batalla espectacular, es súper sencillo o al menos a mí no me costó tanto como otros. Ahora, unos que sí hay que rescatar y darle su mérito, es el Shagaru Magala elevado o el Malseno primordial por dar unos ejemplos. A eso sí se la metieron toda en dificultad y de los pocos rescatables que fueron un gran desafío. Ahora por el otro lado, con Monster Hunter World siento que los jugadores tienen más opciones desafiantes. Tales como Alatreon, Rayan, Fatalis, etc. En el que juntando el gameplay no tan frenético del Rise, dificultad y demás, creo que se van por una experiencia un poco más desafiante. Otro punto a tocar es su sistema de combate, creo que el Rise es demasiado frenético mientras que en el World se siente algo más natural e inmersivo. Igualmente todo es cuestión de gustos como siempre, si buscas un combate loco y súper movido, el Rise es para ti sin pedos. En el World sí lo siento un poco más que te sientes realmente como un cazador en ese mundo. También el tema de los golpes, no sé cómo definirlo bien pero sientes que con cada golpe que das en el World, lo sientes realmente que pega fuerte, que le haces algo al monstruo y como que las armas se sienten pesadas. Lo que hace que el combate se sienta mucho mejor y más disfrutable. Algo así siento también con el Monster Hunter 4 Ultimate de lo poco que llevo con él. Obviamente a tener en cuenta sobre ambos equipos de trabajo de Capcom, uno enfocado en la línea principal y otro un poco más en los secundarios. Y pues obviamente van a invertir más recursos en uno que en otro, aún así considero que con el Rise lo hicieron bastante bien. No vamos a tocar el tema del frenesí, eso sí. Un mundo más vivo y cosas por hacer aparte de cazar. Para los que nos gusta hacer distintas cosas de vez en cuando, nada como completar objetivos extras que no son obligatorios, pero que si son un poco como yo entenderán que cuando un juego te llega a gustar tanto, quieres sacarle todo el jugo posible y completar todo lo que los desarrolladores prepararon para ti. Fauna rara, convivir con tribus aprendiendo de ellas, personalizar tu hogar, que sí, ya sé que uno no hace nada importante allí, pero no sé. Me resulta un poco relajante el hecho de poder personalizar tu hogar, cagada que hayan ciertas cositas de pago, eso sí, pero igualmente se pueden hacer varias cosillas con lo que hay de base. La gente quiere jugar la cúspide de esta saga mientras llega la siguiente entrega, ya que aún hoy en día este juego sigue sorprendiendo a pesar de haber salido en el 2018. Este título divinamente pudo haber salido este año y da totalmente la talla aún hoy en día contra lanzamientos recientes, debido a sus pocos requisitos del sistema. Hablando de PC, obviamente. O sea, es que vean eso, hasta casi una patata de PC te corre esta maravilla y técnicamente hablando se ve muy bien, a pesar de sus bajos requisitos. Yo sé que no todo en un videojuego son los gráficos, pero también cuando algo está bien hecho y visualmente agradable para el ojo, por obvias razones la persona se verá más estimulada por algo que llame más la atención. Sus eventos y monstruos finales que aún puedes hacer, a la gente le gusta la nostalgia y volver luego de años de haberlo superado en su fecha de lanzamiento, quieren volver a experimentar la dificultad de la culpe, el safiyiba, y que como mencioné ahorita, sus enfrentamientos son bastante complicados y buenos, así que la gente quiere revivir eso un poco para aumentar así un poco más el hype de la siguiente entrega. Aparte de todo lo que hay por hacer, la gente regresa también para practicar o mejorar sus habilidades, ya sea con su main o algunas otras que domine, ya que puede parecer un poco pesado en el race con los cablebichos y otras habilidades adicionales que salieron con el sunbreak. Me pongo yo de ejemplo que me ha gustado entrar a misiones de auxilio, practicando con la cornamusa o las duales para variar un poco el gameplay, y ya que tocamos lo de las bengalas de auxilio, esto no se ve en el race tampoco o al menos tan sencillo, que tengas ganas de ayudar a alguien random y fácil de encontrar, porque en el race lleva más tiempo y es más tedioso de hacer todo esto, te toca buscar minuciosamente que anomalía o monstruo hay y que alguien haya lanzado una bengala, eso o estoy bien menso y no le sé que probablemente sea eso también, algo como la facilidad y accesibilidad también es algo que influye bastante para que alguien regrese al world. Tampoco es que sea algo malo seguir jugando el race, para nada, no me tomen este video para criticar al race o los juegos pasados, como dije, estoy probando en este momento el Monster Hunter 4 Ultimate, y que a pesar de ser un cambio drástico para mi y de que aún sigan el world, le trato de dar sus horitas para más adelante traerles un video al respecto opinando de esa joya. Solo simplemente me parecieron curiosos los números al menos hablando de Steam y ver sus puntos de vista al respecto. Me pica una nalga, bye bye. ¡Gracias!